Hay estados con muy pocos homicidios, con muy pocos robos de vehículos y sin embargo se concentra la incidencia delictiva en homicidios, en robo de vehículos en pocas entidades. En el caso de homicidios yo les diría que de las 32 entidades hay 10 en donde tenemos el porcentaje mayor y se están atendiendo y hemos podido avanzar en algunas de esas 10, donde es evidente que hemos logrado disminución, y en otras ha sido más complejo, ha sido más difícil. Es el caso de Guanajuato, en donde el principal problema que tenemos son homicidios. A veces Guanajuato nos representa hasta el 15 por ciento de los homicidios diarios en el país. ¿Qué estamos haciendo en este caso? Pues reforzando, ayudando con acciones especiales. Esto es lo que se viene haciendo y pidiéndole a las autoridades locales que se apliquen también, muchos lo hacen.